Frente Frío número 34 paraliza actividades del sector náutico en este destino turístico. El día de anoche estuvimos monitoreando el Frente Frío, lo cual nos indicaba que hoy en la mañana madrugada entraba el Frente Frío un poco fuerte. El coordinador operativo de Capitanía de Puerto Genaro Escalante explica que por medidas de seguridad se restringió la operación de embarcaciones menores. El Capitán de Puerto Francisco Quiñones toma la decisión a las 7 de la mañana cerrar el puerto para embarcaciones menores de 50 pies y suspender la actividad acuática recreativa. Este pronóstico indica que el día de hoy lo vamos a tener así todo el día, mañana ya lo dan decreciendo y mañana tendremos un buen día. El pronóstico nos indica que el día de hoy se va a mantener así, el Capitán de Puerto está pronosticando mantener el puerto cerrado hasta que esto no amaine y si el pronóstico como nos indica nuestro boletín continúa vamos a tener el puerto cerrado el día de hoy completamente. Dice que para mañana y el domingo habrá condiciones óptimas para la navegación en general. Se espera nublados con chubascos aislados pero el mar va a estar en óptimas condiciones para la navegación, esperemos que los remanentes no nos perjudiquen el día de mañana, sin embargo para el domingo vamos a tener un clima muy bueno para disfrutar el turismo que llega a la isla. Con imágenes de Benjamín Carrío informó Ponciano Pol.